Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más aquí a Costa Noroeste Televisión. Estamos en directo como todos los días en las mañanas contigo. Hoy un programa aproximadamente como siempre de una hora y media para entretenerles, para amenizarles la mañana vamos a mostrarles como siempre toda la información que se da aquí en Costa Noroeste Televisión, por supuesto, toda la actualidad de Sanlúcar, de Barrameda y de la Costa Noroeste. Hoy tendremos por supuesto noticias de nuestra vecina localidad de Chipiona porque estará con nosotros nuestro compañero Toni Galisteo. Vamos a mostrarles la presentación de la segunda fiesta de los Patios que tendrá lugar este fin de semana también en nuestra ciudad y vamos a irnos también por supuesto con reportajes de nuestra compañera Nina Pérez Márquez. Pero vamos a comenzar nuestro programa hablándoles de deportes porque durante los días, y tengo por aquí la chuletilla, vamos a verlo, creo que son 10 y 11, se va a disputar la competición de GP2 en Barcelona, la escudería saluqueña Racing Engineering, por supuesto va a competir y para hablarnos de todo ello está con nosotros fundador de esta escudería, de la escudería Racing Engineering, como es el don Alfonso de Orleans y Borbón, le vamos a dar la bienvenida, bienvenido Alfonso. Muy buenos días. Se encuentra también con nosotros Benjamín, por aquí lo tengo apuntado, tengo tantos papeles hoy que ya esto es una locura, Benjamín Ruiz, que es gerente de la clínica Bayman, patrocinadora también de la escudería, buenos días, bienvenido. Y se encuentran los dos pilotos que van a competir, por supuesto también, como son Rafael, tenemos por aquí el apellido, hoy es un caos, Rafael Marcielo, bienvenido, y Stefano Coletti, bienvenido. Bueno, ellos no hablan español, nada, nada, prácticamente muy poquito, pero prácticamente lo hablan todo en italiano. Así que para que nos podamos hablar con los pilotos, pues don Alfonso nos va a traducir un poquito, ¿verdad? Porque si no, entre lo que yo hablo en español y lo que yo hablo italiano, estamos aquí totalmente incomunicados. Bueno, don Alfonso, una escudería que se funda en el año 1999 y su base aquí en Sanlúcar, ¿por qué elige nuestra ciudad? Principalmente dos razones. La primera es que, habiendo montado el equipo anteriormente en Madrid, nos dimos cuenta que es muy caótico para el tema de la gente que trabaja en el equipo y todo lo demás. Nos dimos cuenta, bueno, vamos a ir a un sitio donde la calidad de vida es muy buena para la gente. Y la segunda razón, tenía que estar cerca de un circuito, entonces quedaban pocos sitios. Madrid con el Jarama, Jerez con el circuito de Jerez, Barcelona y tal. Y nos dimos cuenta que esa era la mejor opción y ha sido la mejor opción. Sí, ha resultado buena la experiencia entonces. Sea de calidad de vida que del trabajo. Bueno, se va a competir, la competición tendrá lugar el 10 y 11, si no me equivoco, en Barcelona. Y el 12 también. 10, 11 y 12. No, 12. 10 y 11 de mayo en Barcelona. La cita será el 10 y 11 en Barcelona. En la última carrera, tanto Raffaello como Stefano no tuvieron tanta suerte, al parecer, pero sí que sabemos que tienen un gran potencial, tanto los pilotos como los coches, así que supongo que en Barcelona podrán demostrar. Sí, bueno, somos los actuales campeones del mundo, con el cual algo creo que tenemos ahí escondido para que vayan bien. Hay fines de semana que no salen bien y, bueno, hay que vivir con ello y olvidar, mirar por qué ha habido el problema y para la próxima. Así que yo creo que en Barcelona nos van a tener muchos problemas. Me gustaría preguntarle a los pilotos cómo se encuentran ahora mismo, cómo están y si se encuentran bien, preparados o es tras la última carrera. No sé, pregúntale a alguno de los dos. Sí, después de la última carrera, ¿no siete demasiado arrabbiados? ¿En italiano o en español? Así me puede contar. En español es muy difícil para mí, hablo un poquito, pero no mucho. No, estamos prontos para la próxima carrera. ¿Estamos listos para la próxima carrera? Creo que no tendrán problemas en Barcelona. Bien, supongo que Raffaello pensará lo mismo. ¿Por qué? Raffaello, pregúntale, ¿por qué elegió Racing Engineering? ¿Por qué Racing Engineering? ¿Por qué se ha venido a este equipo? Porque, digamos, es el equipo más fuerte que hay en GP2, seguramente. Sí, el equipo más fuerte es GP2. Es el equipo que tiene más experiencia y, visto que son rookie, visto que son rookie, seguramente es el equipo donde puedo compro más. Entonces, ¿dónde pueden aprender más? Estabamos comentando antes de la entrevista que GP2 es la categoría inferior, pasan a Formula 1, ¿no? Sería la anterior. Sí, hay Formula 3 o GP3, después está GP2 y después Formula 1. Ellos están en las puertas de la Formula 1. Pero sí que han rodado con Formula 1. Sí, sí, sí. Raffaello ha rodado con el Ferrari y Stefano ha rodado con el Toro Rosso. Así que son dos equipos buenos de la Formula 1, sobre todo Ferrari. Claro. Bueno, decíamos también que se encuentra con nosotros Benjamín Ruiz, que es el exgerente de la clínica Bayman. Benjamín, ¿qué relación tiene la clínica con Racing Engineering? ¿Por qué deciden patrocinar? Cuéntanos un poquito. Bueno, nosotros nos sentimos muy afortunados porque el equipo ha querido confiar lo que es la vigilancia y la atención de la salud a clínica Bayman. Entonces, ante la petición de Alfonso, nosotros nos hemos puesto a trabajar, donde en un principio vamos a hacer un análisis, una valoración, un diagnóstico de en qué situación está el equipo. Y cuando nos referimos al equipo, ellos nos han insistido mucho que el equipo no lo forman únicamente los pilotos y los mecánicos, sino todo el personal que forma el equipo. Personal de administración, personal de marketing, pilotos, ingenieros, etcétera, etcétera. Lo cual a mí me pareció una visión muy interesante de lo que significa la palabra equipo. Y bueno, nuestra labor va a consistir durante todo este tiempo en ser los veladores de la salud, proporcionar las terapias más eficaces ante la aparición de algún problema, asesorarle en cuanto a su responsabilidad con la salud y esperar, en un primer lugar, que la salud sea un elemento que esté bien y si eso conlleva un mejor rendimiento dentro del coche o en los pisestops o en la relación entre ellos, pues nos sentiremos bastante contentos por haber hecho bien nuestro trabajo. Además, una oportunidad importante de promoción a nivel prácticamente mundial. Claro, hombre, este equipo de GP2 es un equipo muy puntero, es un equipo que yo creo que todas las personas de Andalucía, de la provincia de Cádiz, tenemos que sentir orgullosos de que hayan elegido esta ubicación, que además de tener un circuito muy cerca, es una ubicación única por las características que nos ofrece. Eso yo creo que también es un regalo. Entonces, lógicamente, además de la responsabilidad que conlleva y la seriedad que debe direccionar nuestro trabajo, también sentir un enorme orgullo por poder participar. Claro que sí. Bueno, Alfonso, en el año 1999 deja de ser piloto y decide montar la escudería. Bueno, como podéis ver, no soy exactamente pequeño, entonces tenía que batallar mucho con los otros pilotos y me resultaba bastante difícil. Lo dejé, principalmente, ya no me interesaba tanto la parte de pilotar que la parte de llevar un equipo. Así que tuvimos mucha suerte, fue mucho trabajo, enormemente, una cantidad increíble. Dormíamos en los camiones, comíamos bocadillos porque no teníamos presupuesto para poder comer en los restaurantes o pagar hoteles. Yo conducía uno de los camiones porque no nos podíamos permitir un conductor, así que cosas como ese. Pero bueno, ahora hemos llegado a un cierto nivel, pero al principio era bastante duro. Pero creo que en el mundo del automovilismo o cualquier empresa que empiezas, siempre tienes que pasar por eso y es lo normal. Lo que es interesante que estábamos hablando con Benjamín es que antes yo era cliente de la Clínica de Bayman. Por eso hubo esta asociación, porque tenía unos problemas con los pies y tal. Fui a verlos y eran realmente muy buenos. Y ahí es cuando me di cuenta, un momento, pero es que esto puede funcionar muy bien con todo el tema del equipo. Porque somos muchos y tienen que hacer unos esfuerzos. Si habéis visto los pit stops, que son como los de Fórmula 1 con el cambio de ruedas, es un esfuerzo al cuerpo enorme. Y ahí es donde nos dimos cuenta que podemos trabajar bien en eso y estoy muy contento. Así que bueno, otra cosa más de la zona gaditana que tenemos bueno aquí. Claro, que es lo importante, sí, sí, es lo importante que tenemos por aquí, por Andalucía. Bueno, yo quisiera preguntarle a los pilotos cómo se sienten aquí en Sanlúcar. Llevan poquito tiempo, pero no sé si les está gustando la experiencia. Poco tiempo con Sanlúcar, más a BPH. Sí, a la fin es bello porque es muy caldo. Sí, le gusta por la temperatura. Y después hay el mar, que es siempre muy bonito. Que le gusta mucho. ¿Y la gastronomía? ¿Han probado ya algo de la ciudad? Bueno, se mangia bien también en Italia, obviamente. O sea, soy italiano, con lo cual es verdad, tenéis competición. Se me ha habituado bien y mangio bien, si a casa, si a casa. Sí, se come muy bien aquí, como en casa también. Sí, no sé si Estefano piensa lo mismo de nuestra ciudad. Sí, no, es muy bonito. Bueno, ieri, infatti, hemos cenado fuera. A mí me ha cenado. Hemos, davanti al tramo, cuando andaba junto al sol. Con el sol bajando en la playa. Son de paisajes, cual, que, como que no se ve en otros postes. Son de paisajes aquí que no existen en otro lado. Es muy, muy, muy bello. Le gusta mucho. Bien, bueno, pues espero que repitan la experiencia. Bueno, Alfonso, Racing Engineering, una fuerte pareja de pilotos. ¿Cuáles son las expectativas más inmediatas? Bueno, queremos ganar el campeonato. Eso es lo que intentamos todos los años, pero bueno, algunos son más difíciles que otros. Tenemos dos pilotos muy, muy fuertes. Quizás la mejor pareja que hemos tenido hasta ahora en el equipo, con lo cual vamos a intentar ganar el campeonato de pilotos. Pero por primera vez vamos a intentar ganar también el campeonato de equipos, que hasta ahora no ha sido nuestra prioridad, sino el de pilotos, ganar el mundial de pilotos. Pero bueno, si sacamos el segundo título, mejor aún. Claro que sí. ¿De dónde le viene usted realmente a esta afición por el automovilismo? Pues caí en ella. Fue una cosa extraña un día. Un amigo mío estaba en un circuito, me llevó, no tenía ningún interés, pero ninguno. Y me subí a un coche, era un Fórmula Ford, y fui el más rápido. Entonces me di cuenta, bueno, quizás algo, lo sé, hacer bastante. Y de allí fui pasando a profesional, piloto profesional, porque como sabes es una categoría, bueno, el deporte, el motociclismo y el del automovilismo son deportes muy caros. Y gracias a Dios que me aceptaron en equipos como profesional y pude vivir de eso. Porque yo creo que si tuviera que buscar el dinero para correr, hubiera sido imposible en la época, aún más ahora. Así que caí en él puramente de causalidad. Pero empecé muy tarde, ahí fue el problema. Yo creo que no fui a tan altos niveles como llegar a la Forma 1. Me quedé a las puertas a la Forma 1, pero fue por empezar tan tarde. Y es bueno trabajar, por eso me gusta mucho trabajar con los jóvenes. Y cuanto más jóvenes, mejor. Claro. Es lo que ha comentado usted, que ahora los tiempos están difíciles anteriormente, ahora están más difíciles. Pero hay que, bueno, apoyar a las empresas como Racing Engineering, que dan tantos puestos de trabajo, ¿verdad? Y que están apostando fuerte, sobre todo aquí en nuestra localidad. Sí, aquí es lo que... Estamos contentos de estar aquí por dos razones. Primero, la calidad de vida. Pero segundo, el patrocinio puede venir de cualquier parte del mundo. Entonces, si nosotros encontramos patrocinadores fuera de Andalucía o fuera de España, la ventaja que tiene es que es dinero que llega desde el extranjero para dar trabajos aquí en Andalucía y sobre todo en Sanluca de Barameda. Con lo cual, eso es bastante interesante porque no tenemos que ir a entidades públicas para que nos patrocinen. Eso también nos deja un poco de libertad para poder trabajar y hacerlo como queremos nosotros, que obviamente ha dado buenos resultados, con lo cual no vamos a cambiar mucho la manera que vamos a trabajar. Pero es muy difícil y da igual donde vayas. O sea, nosotros vamos a extranjeros a buscar patrocinadores y es lo mismo en todas otras partes, pero un poco mejor que en España. Eso sí. Bueno, ¿los pilotos estarán aquí hasta el día 10? Tienen que ir a hacer algunos trabajos en Italia por otros temas de ingeniería y de simuladores, pero después vuelven y hasta el día 10, 11... Bueno, llegarán un par de días antes, creo que ya el día 7, 8 ya estarán en Barcelona. Bueno, pues os deseo toda la suerte del mundo. Me llora fortuna, Tutti. Y un millón de gracias por estar aquí, que disfruten de Sanlúcar, por supuesto. Espero que me piensen a Sanlúcar. Y a ustedes también, Alfonso, Benjamín, muchas gracias a los dos por estar aquí, encantado. Muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, nosotros nos vamos a ir dos minutillos a publicidad y volvemos enseguida, que tenemos mucho programa por delante.